¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un vídeo comentado y en esta ocasión vamos a mostrar el Pokémon, el último que se ha capturado, los dos últimos. Uno de ellos es el estado Shiny de un evento y el último es el que ha aparecido en la GTS, que muchos lo han estado más que pidiendo y buscando. Por supuesto me refiero a Volcanion, es ese Pokémon que va a salir en la última película, me imagino que ya salió, creo que no sé. A ver, aquí tengo por supuesto ya mostrados a todos. A ver, ¿dónde está? Dience, Juppa y, ok, acá tenemos a Volcanion, un Pokémon que es del tipo Fuego Agua, expulsa vapor y desaparece entre la densa niebla, dicen que habita en montañas solitarias. Este Pokémon lo tengo mediante la GTS, así es como yo lo conseguí, no quiero que me den ilegales, aunque por ahí algunos me han dicho que meten Pokémon ilegales en la GTS. Y pues bueno, yo no creo que estos sean ilegales, aunque lo dudo, el sistema debería detectarlos. En fin, vamos a ver, vamos a mostrar a los Pokémon en sí. A ver, ¿dónde está primero? Me gustaría compartir a Dience, a ver, por ejemplo aquí. Bueno, repitiendo que la colección, bueno, yo estoy coleccionando a todos los Pokémon, en sí quiero tenerlos a todos en su estado Shiny, como se puede observar. Estos ya los he mostrado, están, bueno, los he ordenado, son los primeros de la caja, también aquí los que son de evento. Y aquí tenemos, por supuesto, a Volcanion, ok. Y ahorita, a ver, primero me gustaría mostrar a este que me ha costado conseguir, no sé por qué, pero vaya que es complicadito conseguir un Dience Shiny, muy bueno. Cuando va, no sé si sea, no sé por qué, pero me dificultó las cosas este maldito Pokémon. A ver, es el único que he podido conseguir, ya ni siquiera intenté hacerme con otro, de veras. Como se puede apreciar, aquí está, con todos sus ataques, también tiene el nivel 100, no me importa lo que son competitivos, simplemente los estoy coleccionando. Aquí podemos observar que hay gente que lo ha utilizado, bueno, en fin. Para mostrar su veracidad del Pokémon, si es o no es ilegal, acá dice, pues, bueno, naturaleza ingenua. Ahora, vamos a ver que el Pokémon ha sido obtenido en el 2014, ok, por eso una vez más el evento de la película, no sé, la verdad que no estoy seguro de cuándo fue repartido este Pokémon. Pero el origen es la película Pokémon 2014, por lo que es 100% legal. Y parece que fue cosa del destino, le gusta revolverse, entonces es un Pokémon, bueno, tiene una cinta de campeón de Kalos, significa que se han pasado el juego con este Pokémon. De veras, pues, yo no utilizo legendarios, por lo que ha estado solamente para colección, nada más. Otra cinta de esfuerzo que, bueno, yo no sé para qué será, en fin. Este es uno de los Pokémon, bueno, actualizando un poco la colección, aquí podemos ver un poco sus stats del Pokémon y el, de hecho, que el dueño fue uno, me imagino, de Japón, no sé de qué parte, tal vez de otro lugar. El idioma no lo reconozco. Y, claro, ya todo el mundo sabe que es un tipo Hada y Roca, ¿verdad? Bueno, esto es un Pokémon, como lo dije, algo complicado, a mí me costó conseguir el maldito Dianze, bueno, en sí tengo otros Dianze para intercambiar, pero no son Shiny. Los otros Dianze me fueron tan fáciles que, pues, creo que hasta te los regalan. Bueno, esa es una parte. Vamos ahora con Volcanion, es el Pokémon que yo quiero mostrar. Vamos a ir a los datos. A ver, bueno, primero va a mostrar un poco el número, ese es el 721, es el último que viene, porque ya se confirmó también otro Pokémon que vaya que, pues, no sé, a mí, la verdad, no tanto me agrada. Tiene el tipo Fuego-Agua, bastante interesante, vale, el tipo, no sé, agua, Fuego-Fuego-Agua. Posiblemente su debilidad es el 1 de Trueno. Y también, bueno, este parece un fanático, parece que fue una mujer quien me dio, o el dueño original fue una mujer, por algo tiene el nombre Zelda, o a menos que sea algún despistado que crea que, pues, Linke Zelda, o no sé. Pero aquí tenemos un fanático, pues, de Zelda, de hecho, que es Nintendero. Y él fue quien me intercambió y me dio, bueno, la verdad, no podría decirlo, porque, pues, lo obtuve por GTC, la verdad, creo que este fue el primero. Bueno, este sí fue el primer Pokémon, el primer Volcanion, porque tengo otros. Bien, aquí vamos a ir ahora un poco con sus ataques. Lo tenemos al nivel 100, vaya que tiene distintos, vale, varios tipos de ataques, uno de tipo Agua, Fuego, Veneno, normal. A ver, un poco sus movimientos. Ahí tenemos un poco el movimiento de Volcanion. En sí, debo admitir que el Pokémon no es, pues, tan sorprendente, es muy, creo que hasta llega a ser tan simple que muchos no le prestan atención. Creo que, bueno, a ver, vamos a saber un poco de dónde vino, antes de continuar. Ok, dice, naturaleza modesta. No sé si esta naturaleza es favorable, creo que sí. Bueno, lo que más manda son los Ips, si quieres tener un Pokémon competitivo. Pero en este caso, la naturaleza me gusta, modesta es buena. Ha obtenido con un nivel 70, y fue en este año, por supuesto. No es uno, bueno, sabemos que el hack, o los hackers, no sé, la persona que reveló la identidad de los Pokémon ocultos en el juego. Los, pues, los tres legendarios, más los Shiny de evento, que también vinieron Cernes y Beltal. Bueno, yo no tengo ese Pokémon, sino tengo uno legal. Entonces, aquí dice, obtenido con un nivel 70. Y dice, origen, película Pokémon 2016. Bueno, sabemos que, ya bueno, lo dije, no sé si ya salió o no salió. Pero en sí yo, pues, no me llamó la atención ver la película. Creo que lo he dejado, lo he apartado. No he apartado lo que es Pokémon ya con, bueno, muchas cosas que no me han estado gustando. Y dice, parece que fue cosa del destino. Siempre tiene el oído alerta. Bueno, esto parece cosa del destino, significa que sí. Pues, efectivamente, es un Pokémon que, bueno, vino de un evento y va. Alguien te lo entregó, esa típica chica, me imagino. O chico, no sé. Bueno, que aparece en ese otro Pokémon. Último ha sido repartido un Jirachi, que también lo tengo, un Jirachi de evento. Bueno, tengo ya varios Jirachis. Y como dije, pues, estos son los Pokémon. Esta es la colección número 2. Bueno, estos son ya, como digo, los 721. Ya los he mostrado, ya en un video, ya esto ya es pasado. Bueno, acá tengo la lista de los Pokémon que normalmente me los intercambiaron así, de una manera... Bueno, no mediante GTS, sino la normal. Aquí tengo Pokémon para intercambiar. Algunos son Shiny, otros no. Aquí también tengo otro Hoppa. Bueno, tengo más Pokémon para intercambiar. Bueno, en fin, no necesito por ahora. Estos son puro Shiny. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, estos también son puros Shiny. Acá. Acá tengo, pues, uno y... Dos. Dos Volcanion más. Me imagino... Bueno, lo estoy reservando por si aparecen este Hoppa Shiny. Me gustaría tener, pero legal. Él. Y un Keldio Shiny también, que necesito... Bueno, hasta que se apertura algún evento. Toy, por supuesto, Celebi. Shiny, que ese también me falta. Pero, como digo, quiero completamente legales. Y si es posible, mediante GTS. En fin. Las noticias ya hablarán por eso. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, otro Volcanion. Que, vaya, viene a ser nivel 76. No es 100 como el otro que yo tengo, pues, agregado a mi colección. Y también tengo otro Volcanion a nivel 70. Y es de naturaleza modesta. Me gusta. Pero el nombre es en japonés. Cosa que, pues, no me gusta acá. Jap, Jap, dicen. Entonces, a ver, vamos a mostrar, por ejemplo, este. Datos. Bien, acá tenemos, una vez más. Bueno, parece que una vez más vino... Bueno, este creo que sí vino de Japón, ¿verdad? No recuerdo bien, ahora vamos a ver. No, este vino de otro lugar. Pero el dueño es... Bueno, me imagino que debe ser otro tipo de idioma. Porque en otros países también se habla inglés. O no sé, bueno, no tengo... No estoy tan seguro, en fin. Lo que importa es el Pokémon. Aquí, por supuesto, tenemos otro tipo de ataques. Básicamente, también puede aprender ataques del tipo hierba. Interesante. Y bien. Vamos a ir un poco a lo importante. Y aquí, pues, tenemos una vez más. Que fue obtener nivel 70. Y el bla, bla, bla de la película Pokémon 2016. En fin. Bueno, amigos, esto ha sido todo. De hecho, que solamente iba a mostrar estos dos Pokémon. Nada más. Acá está el tercer y último Volcanion que yo tengo. Y, por supuesto, ahora sí podemos entender. Es increíble. Se supone que vino de Japón. No sé. Y el nombre de este usuario es Auslob.tv. No sé. Suena a porno, creo. No sé. Pero, en fin. Aquí tenemos... Bueno, y tiene Pokerus. En fin. Hay algunas personas que... No sé si aún todavía se cree que Pokerus es bueno. Que tengo bueno o malo. Pero, pero en sí, el Pokémon con Pokerus ahora ya no es tan valioso. Porque tienes el entrenamiento Pokémon. Y con eso puedes reforzar a tu Pokémon. Entonces, Pokerus ya fue. Quedó en la nada. O a menos que tenga otra... Otra ventaja. O otra... Claro. Otra ventaja para tu Pokémon. En fin. No me había dado cuenta que tenía Pokerus. Mi pobre Volcanion. Y aquí tenemos otra de las habilidades. Un no de tipo hielo. Sí. Muy buena. De Volcanion. Y pues vamos a verificar que... Si es o no es. Y por supuesto podemos ver que es muy pero muy legal el Pokémon. Acá tenemos naturaleza modesta. Una vez más obtienen el nivel 70. Y bla. Parece que fue del mismo cine. O no sé cómo entregarán estos Pokémon. Bueno. En fin. Bueno amigos. Eso ha sido todo. Bueno. Opinando un poco acerca de los diseños de los Pokémon. Acá tengo justo los tres últimos. Y ya se viene el cuarto. Bueno. Hablando un poco tal vez polémica con el cuarto Pokémon. Aunque no sé. Si vemos a este. Bien. Es demasiado infantil. Bueno. Pokémon Dianze. Hopa. Bueno. Hopa es... Sí me cae bien. Creo que su forma alterna. Tiene una forma alterna. No sé cómo desbloquear eso. Sí se puede. O todavía no se puede. No sé. Pero me parece interesante la forma alterna. Porque esta pues... Bueno. En algo está. Me recuerda mucho a un Gengar sin piernas. O algo así. Y por supuesto que Volcanion. Que pues... No sé. Creo que hay veces se copiaron un poco de Torterra o de Binazor. Claro. No es igual. Pero pues es otro Pokémon de cuatro patas. Algo pesado. Y pues creo que una rosquilla en la espalda. En fin. Debo admitir que... Ya se están quedando sin ideas en esta serie de Pokémon. Me gustaría que lo dejen descansar. Aunque sea unos dos o tres años. En fin. Sin sacar tantos Pokémon. Entonces ya saben que explotar algo pues no es tan bueno. El 721. Y el 722 va a ser otro Pokémon. Que pues a mí... A mí no me ha gustado. Pero de todas maneras quiero conseguirlo. Es solamente para colección nada más. Para tenerlos a todos. Y completar por la Pokédex. Tener... Actualizar por supuesto mi Pokédex. Bien amigos. Espero que les haya gustado el video. Ya estaré subiendo cualquier cosa. Si alguno u otra persona quiere hacer intercambios. Yo por ahora no estoy interesado en ninguno. Pero posiblemente alguno en la caja de los comentarios. Quisiera hacer cambio contigo. Así que si deseas puedes dejar ahí. Y va. No voy a hacer que venga alguien. Y quiera hacer un intercambio contigo. Y tus Pokémon. Y amigos nos vemos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!